Hola que tal amigos, la verdad es que es un gustazo enorme encontrarnos el día de hoy con el señor Demetrio Díaz mejor conocido en el mundo del jaripeo como el Cueritos de Marrano y por supuesto toda una leyenda dentro del jaripeo ranchero, buenas tardes Buenas tardes bella dama, buenas tardes caballeros, amigos que nos ven a esta vez de este gran programa Los Haces del Jaripeo estamos ya presentes para todos ustedes llevándoles lo mejor de lo mejor a todo el estado de Morelos Por supuesto que si, todo un icono del jaripeo ranchero queremos saber un poquito de todo lo que ha sido esta larga trayectoria dentro de este ambiente de jaripellero y bueno, iniciamos precisamente hace cuantos años ya el Cuerito de Marrano Pues estamos hablando de unos 20 años aproximadamente ya como locutor, animador o como se le llame alguien que dirige y conduce su micrófono a través de unas montas, unos toros, unos ganaderos y ese público tan bonito que nos asiste siempre a las plazas, a las bandas bueno, es un ambiente muy bonito y afortunadamente hemos estado en la situación de la gente todavía 20 años y seguimos activos ¿Por qué el gusto por los toros de reparo, los toros de fuego? ¿Por qué el gusto por animar jaripeos? Bueno, el gusto por los toros de reparo más que nada porque soy gente de pueblo de Jalpa Morelos fue la tierra que me vio nacer anteriormente desde Chamaquillo me llaman mi señor padre de los garipeos donde se recibía al ganadero a las 11 de la mañana se jugaba el toro de 11 los corrales no eran de tubo, eran de viga cuando venía la víspera de la feria nos poníamos en el cerro a cortar las vigas, los morillos, todo eso y se hacía una cosa bonita, la marranita se empezaba a las 3 y media de la tarde entonces había madrinas para los jinetes, los jinetes no cobraban llegaban a las ferias y a montar, bueno hasta se peleaban por los toros entre que 2, 3 estaban peleando por el toro y llegaba otro, le montaba y ahí te vas sin corneras, sin berijeros era una cosa muy bonita, de chamaco lo traigo en la sangre y me gustó mucho la narrativa, el micrófono lo agarramos por accidente soy locutor por accidente en una ocasión que don Aurelio Franco, la guajolota de Santa Rosa 30 no se encontraba presente ahí en la plaza dejaron sus aparatos, él tenía un compromiso ¿y quién agarraba el micrófono? nadie y digo, pues yo a ver no me la voy a aventar media hora y una palabra no salía de mi boca así es que después ya agarré confianza dos que tres alcoholes, dos que tres trapegues y ya sale hablando uno solito en el escenario ¿cómo la ve? bastante bien y bueno, todo nuestro reconocimiento la gente lo busca muchísimo y seguramente ha vivido muchas anécdotas dentro de este ambiente de jaripeo nos ha tocado vivir los mejores eventos digamos cuando las mejores ganaderías hay ganaderías para reventar cualquier plaza pero en aquel tiempo, pues estaba muy de moda cuando salió el huracán cuando estaba el cola de planta de Joan Sebastián cuando estaba el taquillero de Don Abundio Mendoza andaba también peleando fuertemente el señor de las canas de Adán Velásquez en paz descanse el diputado Don Amado Orihuela bueno, eran llenos extraordinarios cuando todavía el difunto Omar Castillo Huerta y Cumán caballo de Jalisco ruso de Zapata gavilancillo de Puente todos esos grandes jinetes se daban cita a las mejores plazas una plaza ya desaparecida inclusive pues es la monumental de Cuautla, Morelos claro que sí y bueno, actualmente de los grandes jinetes de estos tiempos ¿a usted algún jinete que la verdad diga a mis respetos en todas estas jugadas que les ha tocado ver y que conoce esto del mundo del jaripeo? podría ser bajo niveles ¿no? bajo categorías porque yo pienso que aquel que se pone una chaparrera aquel que se pone una espuela ya merece el respeto de todos aquellos que tú viste un toro no es de enchilamesta gorda y pues necesita mucho valor mucha preparación para poder montar un toro de reparo obviamente hay categorías hay jinetes que están resurgiendo palomillas extraordinarias está Joel de Chaucín uno de los mejores con pretal de lazo pretal de grapa tenemos a la aguilita de Cepayá otra rusa ya retirada hombre bueno, acá en el Distrito Federal yo no te voy a decir un jinetazo de vez de aquel San Miguel Chicalco como ese gallito de oro de San Miguel Chicalco precisamente dinastía de los días exactamente claro que sí y bueno, cuéntenos un poquito de qué sacrificios ha implicado para usted esta carrera esta actividad y por supuesto qué le falta por hacer el cuerito de marrano bueno, sacrificios muchas veces es la familia porque andamos de aquí para allá a veces que trabajamos casi a diario y la familia tiene que quedar ahora sí que sola y desde chiquillos mis hijos ahora sí que se la rifaron solitos mi esposa no me acompañaba ahora sí ya me acompaña también es camarógrafa tenemos un programa de televisión en el estado de Morelos y pues también ahí andamos y pues es sacrificar a la familia muchas veces que cuando ellos se van a la escuela nosotros estamos durmiendo cuando ellos regresan nosotros ya nos fuimos a trabajar y así pasan los días pasan los años y cuando tienes un momentito para dedicarle a tus hijos pues casi no y con esta gran trayectoria pues seguramente muchos reconocimientos también han llegado háblenos de esos premios que ha obtenido a lo largo de su carrera bueno, premio más que nada es cuando la gente sale contenta de un jaripeo es una satisfacción para cualquier locutor los premios pues ni se diga a veces que son necesarios torneos de locutores reconocimientos de las mismas agrupaciones aquí en San Miguel Chicalco alguna vez me dieron un reconocimiento los amigos de la flota pesada y eso lo quieres lo llevas aquí en el corazón más que si te ganaras un coche que si te ganaras dinero ¿sí? el dinero muchas veces se acaba el coche también pero el aplauso el reconocimiento del público de la gente que se preocupa por hacer jaripeo como son las partes del Distrito Federal lo que es San Miguel Chicalco San Miguel Ajusco Santo Tomada Magdalena Petlacalco donde hacen jaripeos agrupaciones completamente grandes son jaripeos de mayordomías que se preparan año con año año con año y bueno retomando un poquito esto del jaripeo hablábamos ya se ha venido comentando mucho sobre implantar ya un reglamento por allá sobre todo en el estado de Morelos estos lugares ¿usted cómo ve esto? ¿los horarios sobre todo dentro del jaripeo? se trató de hacer hace muchos años tuvimos varias reuniones hubo gente de Oaxaca gente de Michoacán gente de Querétaro de todas partes de la República Mexicana se dieron cita ahí en la monumental de Morelos de la plaza de Antonio Varona pero nunca se llegó a ningún arreglo nunca se llegó a ningún acuerdo y pues yo pienso que es bueno reglamentar el pretal reglamentar el cajón reglamentar la escuela reglamentar los horarios y muchas veces también reglamentar lo que es un jaripeo al jaripeo le ha afectado mucho eso de jaripeo bailes o vamos al jaripeo o vamos al baile definitivamente no podemos juntar los dos porque hay gente que está terminado el jaripeo se va a su casa y otra gente va llegando y de todos modos le cobran lo mismo o sea hacemos buen jaripeo temprano con buenos toros buenos cinetes sin timar a la gente si yo les prometo una burra que va a ir a jugar ese día esa burra se la voy a presentar y la gente va a salir contenta y le van a quedar ganas de regresar a otro jaripeo y bueno de las plazas que usted ha recorrido donde cree usted que se le ha dado mayor importancia a las grandes bandas a los grandes artistas que a la esencia del jaripeo te repito hay gente conocedora hay gente que muy difícil le sacas un aplauso un grito un chifrido pero toda su gente tiene su carisma hemos estado en Hidalgo hemos estado en Michoacán hemos estado en Guerrero en Tlaxcala en Puebla Oaxaca bueno hemos recorrido casi toda la República Mexicana y pues afortunadamente siempre hemos visto que la gente se preocupa con un buen espectáculo ya sea banda ya sea quinete ya sea inclusive hasta los mismos locutores ya los seleccionan bueno pues muchas gracias por esta entrevista y por último quisiera que nos cantara un pedacito de esa canción especial para usted Cueritos de Marrano yo tenía un marrano gordo que lo dicen chicharrones se llenaron treinta tinas y también treinta camiones china china cuchi cuchi cuy cuy muchas gracias por último pues un saludo para todos los aficionados de Astros del Jaripeo y que por supuesto lo sigan mucho también a ustedes Astros del Jaripeo señores recomendamos ampliamente este gran programa no le pierda la huella todo aquel que hace Jaripeo a través de la lente a través del radio merece un reconocimiento y un respeto porque estamos trabajando cien por ciento no para el ganadero no para los jinetes no para la empresa estamos trabajando para el pueblo porque ustedes merecen lo mejor el pueblo paga y el pueblo exige y al pueblo se le tiene que dar todo bueno y con esta interesante entrevista de todo un icono dentro del Jaripeo regresamos con Jaime y vamos a disfrutar de un super jaripeo el día de hoy y vamos a disfrutar